El llamado del alcalde de Buenos Aires, de Punta Arenas, José Rojas, fue claro para los vecinos de ese cantón. Hay que extremar las medidas para evitar un aumento considerable de casos de nuevo coronavirus. Este cantón estuvo casi cuatro meses sin casos positivos. Este miércoles fue cuando se anunció el primero. Ya nos han dicho las autoridades de salud todas las medidas que hemos de tener, tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel comunal y especialmente a nivel de nuestras casas. El respeto a los lineamientos establecidos como el distanciamiento social, evitar romper las burbujas, evitar aglomeraciones son parte de las reglas de oro que el alcalde bonaerense pide a su gente. Por lo tanto, como figura, como alcalde, yo quiero insistir a la población de que nosotros debemos seguir regulando esfuerzos debemos de tener, extremar las medidas que ya hemos hecho y no cansarnos, porque la salud de nuestras familias, de nuestros seres queridos, está en nuestras manos. Con el primer caso en Buenos Aires, los seis cantones de la región brunca ya tienen o presentaron casos de COVID-19. Gracias, Carlos. Gracias.